Bienvenidos a este curso de Arquitectura y Fotografía de la Open Online Academy, un curso en el que vamos a hablar de la alianza tan fecunda que se produce entre estos dos lenguajes de expresión. Una alianza que tiene que ver sobre todo con el movimiento moderno. Veremos cuándo se crean ya los grandes nombres de fotógrafos de arquitectura, sin los cuales no se puede entender después toda la evolución posterior de la fotografía de arquitectura, como Julius Schumann y su alianza con Richard Neutra, tan impresionante, que ha dejado imágenes tan emblemáticas como esta de Hollywood Hills. Una imagen tomada con gran complejidad, como cuentan muchísimos vídeos que podemos encontrar en Internet, con unas cámaras todavía muy complejas que hoy se han ido ya simplificando, no solo digitalmente con objetivos que pueden corregir los problemas de basculaje, de las verticales, un problema muy frecuente en la arquitectura, sino que también los propios programas, Lightroom o Photoshop, nos ayudan a corregir esto. Por tanto, cualquiera ya puede hacer fotografías, porque además en la posmodernidad ni siquiera es necesaria la tecnología que era importante en la época de Julius Schumann. Una fotografía como esta que tenéis en la pantalla de Thomas Roof, de Herzog & Moyron, se adapta perfectamente a la propia arquitectura, a la libertad de la arquitectura postmoderna y deconstructivista. Y fotografías casi tomadas con pinhole, con cámaras oscuras, el precedente de la cámara fotográfica, se pueden convertir en portada de revista, como esta que hemos visto también. Por tanto, cualquiera, y eso es lo que vamos a ver en este curso, cualquiera con los medios más normales, con un móvil, una cámara sencilla, puede sacarle el máximo provecho a la arquitectura. Algo que es necesario, puesto que la arquitectura hoy va con la imagen y no se entiende la separación de la arquitectura y de la imagen. En el curso haremos también un recorrido histórico y veremos cómo se va formando la mirada de la arquitectura y cómo se va cada vez dándole más importancia a esas medidas áureas relacionadas con la perspectiva geométrica que inventan los renacentistas, cómo con las primeras fotografías hay un vínculo estrecho entre la arquitectura y la fotografía, pero ese vínculo va a costar bastante tiempo, puesto que al principio la fotografía de arquitectura son simples veduti o vistas que no tenían un valor de artisticidad. El autor no era tan importante. Algunos firman, como es este caso de un pictorialista Evans, que se permite exponer ya una obra arquitectónica y titularla Mar de escaleras, pero en general los fotógrafos, aunque hicieran cosas tan importantes como el levantamiento de la Torre Eiffel, no eran conocidos. Los hermanos Che Bojón pasaron al anonimato hasta que han sido redescubiertos después con estas magníficas fotografías de la galería de máquinas ya destruida. Analizaremos cómo se va formando esa mirada de fotógrafo-autor arquitectónico que tiene que ver con Manhattan, con los rascacielos, con las nuevas escalas industriales que se van desarrollando a través de la difusión masiva en las revistas, que ya ocupan un primer puesto, como hemos visto en esa portada anterior, y esa estética nueva, industrial, que valora la fotografía, que se valora también en el mundo soviético con los constructivistas, se llaman así, son fotógrafos que se consideran arquitectos, y que llega hasta el sueño americano con las casas de Neutra, en el que sí que ya esa alianza es total en lo que hemos visto y que se prolonga hasta nuestros días con fotógrafos tan famosos como Gursky, que estudiaremos en sus técnicas y veremos cómo él ha hecho una carrera de fotógrafo arquitectónico muy valorada. Pero otros fotógrafos, como Jeff, por ejemplo, pueden permitirse el lujo de tomar el pabellón de Mies van der Rohe en el momento en que un limpiador lo está atendiendo, veremos que es que la libertad es infinita y fotografías aparentemente imperfectas, desde el punto de vista técnico, pueden ser portadas también de revistas. Todos podemos hacer fotografía si sabemos mirar, si sabemos contextualizar, y si sabemos manejar la luz lo suficientemente bien como para poder entender que no se puede hoy separar arquitectura y fotografía o fotografía y arquitectura. Y de esto hablará este curso. Os espero. Bienvenidos todos.